Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y lo primordial, lamentablemente, era retirarlo de la vía pública y no cuidar su estado de salud, como lo marcan los protocolos de paramédicos, de ambulancias, de Lerún, de Cruz Roja Mexicana, de ambulancias particulares, de ambulancias del gobierno de la Ciudad de México. La patrulla, lamentablemente, atropelló a un hombre en las inmediaciones del Eje 1 Poniente, Cuauhtémoc, sin los más mínimos cuidados, sin estabilizarlo o asegurarlo de manera adecuada. A una camilla fue subido a una ambulancia y en el trayecto ya para subirlo, bueno, pues hasta el collarín se le zafó y un brazo le colgaba. Un hombre como de 55 años de edad fue la persona que lamentablemente fue atropellada por una patrulla del grupo Tánatos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una persona que presenció esta situación y comentó que habían sido los policías, los de la patrulla negra. La estacionaron más adelante para disimular lo que sucedió e inclusive se cayó su espejo retrovisor, pero no llevaban sirena y el señor pues iba cruzando cuando lo aventaron, comentó pues uno de los testigos que aparentemente, bueno, pues voló este hombre hasta el carril del metrobús. El accidente, como lo comento, ocurrió en el Eje 1 Poniente, Cuauhtémoc y doctor Lisiaga, en la colega de los doctores. Según los testigos, bueno, pues este hombre de 55 años de edad resultó gravemente lesionado. Esta patrulla del grupo Tánatos viajaba a exceso de velocidad y bueno, pues esto, lamentablemente, este accidente trajo como consecuencia que el hombre se diera un golpazo en la cabeza. Este hombre quedó tendido en un gran charco de sangre a un costado del carril del metrobús de la línea 3 y bueno, pues a toda prisa llegó esta ambulancia y lo que le importaba a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana era retirarlo rapidito, no pues ajustar la camilla a su cuerpo o su cuerpo a la camilla, como lo reitero, los protocolos así lo indican, asegurarlo bien para evitar alguna lesión que empeore o pues obviamente que no sea tan grave el manipularlo y el llevarlo a través de la ambulancia hasta la sala de urgencias de un hospital. Este hombre iba gravísimo, los policías cuando yo llegué pues intentaron quitarnos y gritarnos e insultarnos y corrernos y bueno, pues lo que no querían era que grabáramos y pudiéramos pues obviamente evidenciar lo que sucedió. Este es mi trabajo, sí, lamentablemente somos unos buitres, así nos dice mucha gente, pero ese es mi trabajo y lo vengo haciendo en los últimos 20 años de mi vida. Así es que lamento mucho que la policía pues obviamente tenga estas reacciones de querer agredir a la prensa, este hombre lamentablemente después de llegar al hospital perdió la vida. Se van a tener que responsabilizar estos elementos de la policía por esta situación, le envío mis condolencias a la familia y por supuesto espero, espero que Dios les dé fortaleza para superar esta pérdida. Que descanse en paz. Amigos, nos vemos en la calle.